Con toda la fuerza musical, el sentimiento, el canto, EFRI y la agrupación Genios de ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Amorcito de mi vida, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Cariñito de mi vida, siento un dolor en mi pecho que está acabando mi vida Siento un dolor en mi pecho que está acabando mi vida Amorcito, solo en mis sueños te veo ¿Dónde estarás amorcito? ¿Cuánto sufre mi corazón? ¿Dónde estarás mi santiaguera? Vuelve, vuelve Me encuentro en las cantinas, tomando para olvidarte Me encuentro en las cantinas, bebiendo para olvidarte Cuando estoy más borrachito, más y más de ti me acuerdo Cuando estoy más borrachito, más y más de ti me acuerdo Cuanto más borrachito, más me acuerdo de ti Ay, cómo me duele el corazón Y con aprecio para la familia Quispe en la Orolla Y a bailar, familia Maywa Te olvidaré, te olvidaré, con otro amor te olvidaré Te arrancaré, te arrancaré, de mi corazón te arrancaré Te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré, con otro amor te olvidaré Te arrancaré, te arrancaré, de mi corazón te arrancaré Un clavo saca otro clavo Te pagaré con la misma moneda Te olvidaré, de mi corazón te olvidaré Te olvidaré, con otro amor te olvidaré Gracias por ver el video